Música Nuestra experiencia durante la pandemia fue poner en primer lugar la importancia del cuidado del cuidado personal pero también del cuidado colectivo y sobre este aprendizaje planteamos que cuidarnos a nosotros es proteger a quienes queremos sin embargo nuestra obra social no está siendo cuidada por quienes la conducen y eso hay que revertirlo ¿Cómo se hace? Logrando mayor representación docente en el consejo directivo que resuelve tanto a nivel prestacional como las políticas de salud que son parte de nuestra obra social Los compañeros y las compañeras que forman la lista compromiso docente ya han explicitado su voluntad de comprometerse para cuidar nuestra obra social Ahora es tu oportunidad para hacerlo El 14 de abril anda a votar Compromiso docente para cuidar nuestra obra social Música